hola amigos qué tal cómo están bueno vamos a hacer un tutorial pedido por nuestro amigo claudio murúa pide un chamamé hermoso el botón de la camisa bien amigos lo vamos a hacer en sol mayor y ahora vamos a ver la intro que saqué para este chamamé y después como siempre lo vamos viendo paso a paso la introducción que yo toco es así quién eres tú dime quién somos para arrancarme el botón de la camisa fingiendo que tú en Dios estás que sientes celos porque yo tengo tu amor mira amigos vamos a ver esa intro paso a paso bien vamos a ver la intro que sinceramente es simple porque vamos a mezclar como siempre un poco de punteo y un poco de rasguido que es lo que nos permite hacer una intro con un poco de cuerpo porque yo por lo que estuve viendo este tema se tiene que tocar con un acordeón a piano con un bandoneón o con lo que sea pero junto con una guitarra entonces el acordeón va a ser la melodía y la guitarra el ritmo bueno nosotros supuestamente estamos con una sola guitarra tenemos que tratar de hacer una intro pero que tenga cuerpo como les dije antes no podemos hacer porque esta es la melodía y no dice nada entonces ahí es donde ponemos el rasguido entonces esto quedaría si bien empezamos haciendo en sol mayor rasguido de chamamé que para aquellos que no les sale o no tienen mucha idea de cómo es yo en este tutorial que les dejo acá les explico más o menos como yo toco el chamamé así que bueno eso les puede servir para no estar explicándolo cada vez que hago un tutorial entonces yo siempre les digo miren este tutorial donde hago una explicación bueno en sol empezamos haciendo el rasguido y ahora hacemos miren segunda cuerda en el tercero en el primero y ahí ya ponemos un sol mayor y hacemos el rasguido que sería y así miren y así miren eso entonces y repetimos y otra vez y ahora segunda cuerda al aire en el tercero en el primero al aire entonces y acá ponemos un re mayor y rasguiamos como rasguiamos como rasguiamos al principio hasta acá esto quedaría así lo voy a hacer más lento llegamos hasta acá y ahora hacemos segunda cuerda en el primero al aire ponemos el re mayor y rasguiamos otra vez otra vez y re mayor otra vez y acá vamos a hacer así solamente como hicimos antes tercera en el segundo segunda al aire tercera en el segundo al aire la tercera en el segundo y otra vez ponemos el sol mayor para rasguiar y bien hasta acá bueno el rasguido del principio no lo voy a hacer porque ya saben cómo es vamos a hacer la intro pero bien bien lento miren en partes así bien seccionada bien ahí sería la primer parte si se quiere y se repite no la la última parte la hacemos así hacemos así y terminamos haciendo esto segunda cuerda en el tercero en el primero al aire tercera en el segundo y tocamos sexta en el tercero con la tercera al aire segunda al aire en el tercero y ponemos un sol mayor entonces la segunda parte de esta intro sería así y empezamos el chamamé bien amigos espero que la puedan sacar no es complicada porque ustedes vieron que es muy simple la melodía y lo que tienen que tratar de buscar y de lograr no es el ensamble entre el punteo y el rasguido y el rasguido justo como les digo porque ni más ni menos es lo que les permite que quede todo bien a tiempo bueno voy a volver a hacer esta intro y ya empezamos con el chamamé y los acordes y Gracias por ver el video. ¿Quién eres tú? Dime quién sos, para arrancarme el botón de la camisa, de la camisa, fingiendo que nerviosa estás, que sientes celos si yo tengo tu amor. Nuevamente sol mayor. Otra estrofa. Entramos en sol, como estamos acá. ¿Quién eres tú? Dime quién sos. Acá vamos a hacer esto, miren. ¿Quién eres tú? Dime quién sos. Ya te olvidaste. Lo convertimos al sol mayor en sol en séptima. Ya te olvidaste todo el daño que me hiciste. Do mayor. Cuando paseabas con el otro. Re mayor. Bien del brazo. Le voy a marcar los tonos primero. Cuando pasabas. Do mayor. Con el otro. Re mayor. Bien del brazo. Sol mayor. Y besándolo. Mi séptima. En la boca. La menor. Para burlarte. Re mayor. De mi. Sol mayor. Lo convertimos de nuevo en sol séptima. Porque soy hombre. Do mayor. No te digo. Re mayor. No te digo una bufetada. Sol mayor. Porque tú no vales nada. Re mayor. Y terminamos en sol mayor. Entonces esto quedaría así. ¿Quién eres tú? Dime quién sos. Ya te olvidaste. Todo el daño que me hiciste. Cuando paseabas. Con el otro. Bien del brazo. Y besándolo en la boca. Para burlarte de mí. Porque soy hombre. No te digo una bufetada. Porque tú no vales nada. No te digo una bufetada. Yo soy hombre. Bien. Y ahí termina. Digamos la primera parte. Viene nuevamente el interludio que hicimos al principio. Y se repite todo. Así que me parece que no tiene sentido que la vuelva a cantar. Porque es exactamente todo lo de las mismas estrofas y los mismos acordes. Así que no voy a hacer extenso este tutorial. Porque ya tienen toda la info necesaria para poder sacarla. Y espero que la puedan sacar. Amigos. Lindo chamamé para aprender. Nos vemos en el próximo tutorial. Les dejo un abrazo. Bien guitarrero. Y aguante la música. Gracias. Les dejo un abrazo. ¡Gracias!